hola a todos bienvenidos al canal este boceto empezó con líneas espontáneas orgánicas con pincel y acril coaguado algunas veces tengo una idea formada de lo que quiero y otras comienzo a jugar espontáneamente y voy viendo que va surgiendo en el transcurso también trabajé con estampados de diversos elementos en la descripción te dejo una lista con todos los recursos empleados aunque las posibilidades con esta técnica son múltiples aparte de laこれは el problema es que yo creo que es posible que no esté más como solamente hace un trato de las funciones sin неё a lo largo del rarón tenemos una marca, es decir, y también es una marca, es un parque de las funciones y efectos de las funciones que no te van a котором en el aire tiene un privilegio y con una marca de tu equipo y también es muy fácil de estar en las funciones me parece que no eres muy fácil porque me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí usé un rodillo armado con lana enrollada en un tubo de cartón. Otro material que me encanta para estampar porque tiene muchas posibilidades de acuerdo a la forma y al sentido en que uno lo corte es el cartón corrugado. En este caso usé una moneda antigua también para estampar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 Y también algunos puntitos blancos con marcador acrílico para iluminar algunos espacios. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí también repetí las líneas paralelas con bolígrafo metalizado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos en el próximo!